buenas noches queridos hermanos bienvenido a nuestra oración de completa hoy miércoles 20 de diciembre 2023 hoy contemplamos una vez más esta escena impresionante de la anunciación dios siempre fiel a sus promesas a través del ángel gabriel hace saber a maría que es la escogida para atraer al salvador al mundo tal como el señor suele actuar el acontecimiento más grandioso para la historia de la humanidad el creador y señor de todas las cosas se hace hombre como nosotros pasa de la manera más sencilla una chica joven en un pueblo pequeño de galilea sin espectáculo el modo es sencillo el acontecimiento es inmenso como son también inmensas las virtudes de la virgen maría llena de gracia el señor está con ella humilde sencilla disponible ante la voluntad de dios generosa dios tiene sus planes para ella como lo tiene para ti y para mí pero él espera la cooperación libre y amorosa de cada uno de nosotros para llevarlos a término maría nos da el ejemplo de ello no cuando dice aquí la esclava del señor hagas en mí según tu palabra no es tan sólo un sí al mensaje del ángel es un ponerse en todo en las manos del padre dios no abandonarse confiadamente a su providencia entrañable un decir sí a dejar hacer al señor ahora y en todas las circunstancias de su vida nos estamos preparando para las para celebrar la fiesta de navidad la mejor manera de hacerlo es permanecer cerca de maría contemplando su vida y procurando imitar sus virtudes para poder acoger al señor con un corazón bien dispuesto dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén examen de conciencia hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos señor tempidad señor tempidad tú que has venido a llamar a los pecadores cristo tempidad cristo tempidad tú que estás sentado a la derecha del padre para interceder por nosotros señor tempidad señor tempidad el señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén himno tú a quien he buscado señor en este día quien he escuchado dame el reposo de esta noche tú a quien he cantado señor en este día a quien he amado dame el reposo de esta noche amén salmodia sé tu señor la roca de mi refugio un baluarte donde me salve salmo 30 a ti señor me acojo no quede yo nunca defraudado tú que eres justo ponme a salvo inclina tu oído hacia mí ven a prisa librarme sé la roca de mi refugio un baluarte donde me salve tú que eres mi roca y mi baluarte por tu nombre dirígeme y guíame sécame de la red que me han tendido porque tú eres mi amparo en tus manos encomiendo mi espíritu tú el dios leal me librarás gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sé tu señor la roca de mi refugio un baluarte donde me salve desde lo hondo a ti grito señor salmo 129 desde lo hondo a ti grito señor escucha señor escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica si llevas cuenta de los delitos señor quién podrá resistir pero de ti procede el perdón y así infundes respeto mi alma espera en el señor espera en su palabra mi alma guarda al señor más que el sentinela a la aurora aguarda israel al señor como el sentinela a la aurora porque del señor viene la misericordia la redención copiosa y él redimirá a israel de todos sus delitos gloria el padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén desde lo hondo a ti grito señor de la carta a los efesios no lleguéis a pecar que la puesta del sol no sorprenda en vuestro enojo no dejéis lugar al diablo en tus manos señor encomiendo mi espíritu en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás te encomiendo mi espíritu gloria al padre al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu cántico evangélico sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tus servos en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oración señor jesucristo tú que eres mansión humilde de corazón ofreces a los que vienen a ti en un yugo llevadero y una carga ligera dígnate pues aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado que podamos descansar durante la noche para así para que así renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu perseveremos constante en tu servicio tú que vives y reinas por los siglos de los siglos el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte amén antífona final de la santísima virgen madre del redentor virgen fecunda puerta del cielo siempre abierta estrella del mar ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar ante la admiración de cielo y tierra engendraste a tu santo creador y permanece siempre virgen recibe el saludo del ángel gabriel y ten piedad de nosotros pecadores amén hermanos le deseo que tengan un feliz descanso amén ah 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 Gracias.